La asignatura de Estrategia y Técnicas de Comunicación con Programación Neurolingüística, que se conoce como PNL, tiene el objetivo de facilitar a los alumnos herramientas y técnicas para que puedan crear un mensaje de impacto, un mensaje que cumpla un objetivo previamente definido y llegue a la audiencia de una manera clara e impactante. Para ello analizamos técnicas como el metamodelo, cómo vencer las resistencias, aprendemos a crear rapor y sintonía con nuestros interlocutores y definimos cuáles son las palabras para usar en cada momento en función de nuestros objetivos y siempre enfocándonos en mejorar la comunicación, crear un mensaje efectivo y llegar a nuestro público de la forma más directa y persuasiva posible.